Hola, mi nombre es Samantha Villarreal, soy especialista en tecnología, tengo más de 10 años en esta área, soy egresada del Instituto Politécnico Nacional y los últimos 4 años me he enfocado a lo que es Office 365. Este 26 de abril quiero invitarte a un webinar que es visualización de datos. ¿Cómo lo vamos a hacer? A través de una aplicación que se llama Power BI. Si tienes algún histórico con más de 5 o 10 años y no sabes qué hacer para tomar buenas decisiones, te invito para que conozcas esta gran herramienta y puedas ver cómo es que, sin importar la cantidad que tengamos de datos, de qué tipo de origen, si lo tienes guardado en un Excel, si lo tienes en alguna otra base de datos, lo puedas conectar directamente y puedas compartirlo para la toma de decisiones de una manera muy eficaz. El trabajo colaborativo y sobre todo para poder hacer un análisis directo para una mejora continua dentro de tu empresa u organización. Te espero 5.30 de la tarde. No faltes. Te espero 5.30 de la tarde. No faltes.